Lente Regional, noticias y opinión. Quiero decirle a la gente puertorriqueña que esta administración municipal dentro de su programa de gobierno y dentro de su plan de desarrollo tiene contemplada la pavimentación de 50 cuadras. El año pasado no pudimos hacerlo por el tema de la pandemia, pero este año ya reiniciamos la pavimentación de 20 cuadras, 20 calles en diferentes barrios del municipio. Tenemos que, no podemos desconocer que el invierno ha hecho estragos, las calles del perímetro urbano han sido deterioradas por la cantidad de agua que se ha precipitado. Nos ha hecho un poco difícil el trabajo, pero muy comprometidos. Puerto Rico tenemos que darle ese tinte de ciudad moderna y pues hasta el momento ya hemos pavimentado aproximadamente 5 cuadras de las 20 que vamos a pavimentar este año. Esperamos que el tiempo nos siga colaborando como se está dando en esta semana y poder complementar la pavimentación de estas calles. Es obvio que los daños que ha hecho el invierno también nos han debilitado la consistencia de este asfalto, pero estamos haciendo los ajustes necesarios para poder que las obras queden 100% al servicio de la comunidad y de buena calidad. ¿En qué sectores han pavimentado llavías y en cuáles van a pavimentar lo que resta del año? Hablando de pavimentación acá en la cabecera municipal, estamos sobre el barrio, entre los barrios Santa Fe y Comercio, se pavimentó la carrera séptima entre calle cuarta y quinta. Estamos pavimentando también el barrio El Triunfo, la calle que va y que conduce al cementerio central municipal. Ese va desde la carrera 13 hasta la carrera 17 sobre la calle quinta. Y una calle alterna, una calle que está allá hacia intercesión, que es a la carrera 15 entre calle tercera, cuarta y quinta. Hemos avanzado, nos faltan algunas, por esta primera fase nos faltan, en los próximos días vamos a pavimentar tres, tres más, y continuaremos en el transcurso del año. La idea es que a final de año, para la época de vacaciones, pues los puertorriqueños y visitantes encuentren otra ciudad en mejor presentación. Sobre esto, ¿qué significa que hay mejores vías para el municipio? No, eso es desarrollo, eso es mejorar la calidad de vida de nosotros los puertorriqueños. Eso a la vez también estimula los ánimos, estimula a la gente, genera credibilidad, confianza. Por lo menos así lo vivo yo como oriundo de este municipio y como alcalde. Para mí es una satisfacción, un orgullo y mucha alegría me da saber que se está cumpliendo con lo prometido. Y es el sueño como puertorriqueño en este mandato pavimentar 50 cuadras y entregar un municipio en otras condiciones diferentes al estado en que lo encontramos. Alcalde, muchas gracias por esta información, la pavimentación de vías urbanas en Puerto Rico para mejorar la movilidad y también la calidad de vida de los habitantes. Desde el norte del departamento, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Bárbaros Tienda, venta de productos para el cuidado masculino, productos capilares, faciales, corporales. Los productos para barbería son nuestra mayor fortaleza, ofreciendo gran variedad de artículos de este tipo para suplir la necesidad del barbero. También ofrecemos maquinaria para salón de belleza. Nuestro plus, el servicio técnico para reparación de su maquinaria, con personal capacitado para brindar garantía en el trabajo. Estamos ubicados en la calle 141430 frente al Colegio Juan Bautista Lasalle. Comunícate con nosotros. Comunícate con nosotros.